Existe el camino fácil Y otro más emocionante Un líder toma el segundo El que desafía los límites El que sin importar el terreno Te lleva a superarte Y solo conoce un lugar Ser el primero Cuando buscas liderar cualquier terreno Con los SUVs de Chevrolet Encuentras nuevos caminos Encuentras nuevos caminos